En la sede regional de Vente Venezuela se desarrolló un foro denominado Organización de Ciudadanos para Enfrentar el Régimen, el cual contó con la presencia de la Coordinadora Nacional de Asociaciones Ciudadanas de Vente Venezuela, Catalina Ramos. Los ciudadanos seguimos estando en el lugar, en la calle, en el lugar donde nos corresponde ejercer y demostrar que estamos descontentos y que no nos hemos entregado y que queremos reconstruir el país y convertirlo en un país rico de verdad. Y es así que en esta organización espontánea nos encontramos en todos los estados con gente que está protestando por las circunstancias en las que están viviendo, los médicos en el hospital de Guanare en estos días, en otros lados donde hemos estado los trabajadores del Estado Bolívar de las empresas básicas, o sea, en todos los rincones de Venezuela hay alguna forma de protesta y bueno, si tú vas a una cola, las colas de los jubilados en el Bicentenario o cualquier actividad en la que los ciudadanos están pasando tanto trabajo, tú no consigues una cola de gente que está tranquila, pasiva, muy feliz de estar allí, todo el mundo está comentando algo y todo el mundo está molesto y en rechazo a lo que está sucediendo. Lo que tenemos es que organizarnos mejor para podernos expresar de mejor manera y con un volumen mayor, porque lo que no se puede es reeditar la calle que tuvimos en el 2017, que fue una gran gesta, una gesta heroica que logró hacer que el mundo se diera cuenta que esto es una dictadura que además está dispuesta a todo, eso no lo podemos reeditar porque ahora ya sabemos que la dictadura está dispuesta a todo, pero sí en la organización y en la articulación de la sociedad, no solamente para ejercer esa presión, sino para ir definiendo las ideas y los proyectos que vamos a hacer el día después, cuando esto de verdad salga y logremos reconstruir al país. La dirigente nacional se refirió además al posible escenario que ocurrirá en el país tras los comisos presidenciales de abril. En mi opinión personal, yo quisiera que el 22 de abril fuera pasado mañana para salir de eso, porque eso es nada más que es un acto que está organizando el régimen para intentar legitimarse, que todavía ni siquiera está claro que se vaya a llevar a cabo ese mismo día, por lo tanto no sé lo que pueda pasar el 22 de abril, porque ni siquiera sabemos si el 22 de abril va a pasar algo. Lo que sí sabemos es lo que vamos a hacer nosotros en función de ir creciendo y articulando cada vez más organización a nivel de todos los estados, de todas las parroquias, de todos los municipios, para mostrar que el venezolano sigue en la lucha, sigue en la calle y sigue convencido de que tiene la fuerza para lograr el cambio en el país. Por su parte, el coordinador municipal de Vente Venezuela en Guanare, Juan Carlos Arocha, destacó la labor que realizan a nivel regional, en función de buscar salidas que permitan devolver el bienestar a los venezolanos. Buscar una salida, y esa salida será aglutinando a todas aquellas personas que tengan buena voluntad y disposición para concretar lo que es la plataforma que se está invitando a formar por parte de María Corina Machado y de Antonio Ledesma. Por eso que hoy en Guanare nosotros dejamos el mensaje a todas las personas que nos quieran acompañar. Finalmente, destacaron que la plataforma Soy Venezuela está desplegada en todas las regiones, contando con equipos integrados por militantes y dirigentes de Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo, sumado a organizaciones gremiales, sindicales, estudiantiles y de ciudadanos de a pie. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.